Las Alien Rocks, o rocas alienígenas, fueron unos pequeños paquetes de minifiguras que se vendían por pares. En cada empaque, podíamos ver las ilustraciones del artista Andrew Robinson. Algunas de ellas son imágenes perdidas en internet, como las del abuelo Max o Krab. Cada caja tenía en su interior dos esferas de un material efervescente, simulando un par de rocas alienígenas, las cuales al ponerlas en agua, se disolverían mostrando en su interior a cada una de las minifiguras que mostraba el paquete. Las figuras eran realmente pequeñas y de un material translúcido. Gracias a las Alien Rocks, podemos decir que oficialmente existen figuras de Enoch, Charmcaster, Krab, entre otros más. También se trajeron de regreso alienígenas que tuvieron pocas figuras, como Ben Victor, Ben Momia, Ben Lobo, Opshock, entre otros. Estas esferas eran compatibles con el laboratorio del camper de Max, pudiendo insolverlas en el contenedor verde. Estas Alien Rocks no deben ser confundidas con sus primas, las Planetary Powder, que aunque son...